Miren qué hermosura ya. Llegó un tremendo enjambre a la casa. Tenía un material aquí encima de la camioneta y desde por la mañana empezaron a rodear, a rodear, a rodear. Muy bien. Unas bebecitas para llevarlas para el apiario y ponerlas a producir. Bienvenidas muchachas, bienvenidas. Un enjambre muy grande, muy bonito. Nos invadieron el carro. Invadieron la mielerita. Mielerita, mielerita, te han invadido. Miren. Bien. Miren. Miren.